16 minutos, un profesor acusado de abusar de sus alumnos en un centro educativo privado de Esquipulas fue capturado en la zona 18 capitalina. Agentes de la División de Información Policial DIP de la Policía Nacional Civil capturaron este 10 de abril en la colonia Valle Ilusiones, frente al lote 124 de la zona 18 capitalina al profesor Selvin Omar de Jesús del Cisandoval de 33 años de edad por los delitos de producción de pornografía de personas menores de edad, entre otras acusaciones derivadas de las publicaciones en redes sociales en donde se viralizaron imágenes en las cuales supuestamente se observaba al profesor que abusaba de niños y adolescentes a quienes impartía clases en un centro educativo privado. La Fiscalía de la Región Nororiente contra la Trata de Personas de Chiquimula con el apoyo de la Policía Nacional Civil buscaban ubicar a este maestro señalado de cometer pedofilia apoyándose en dos órdenes de aprehensión, con fechas 21 y 29 de marzo, ambas giradas por un juzgado de Chiquimula, con las que se llevaron a cabo varios allanamientos en Esquipula, Chiquimula y la capital de Guatemala, donde finalmente fue capturado. La sociedad chiquimulteca, principalmente los padres y familiares de los alumnos afectados, ven con mucha satisfacción esta acción policial con la que se realizó esta captura gracias al seguimiento de una denuncia que ingresó a la línea 1561 desde el departamento de Chiquimula, Omar Vásquez.